De verdad estoy hasta el coño de las agresiones hacia las mujeres, estoy hasta el coño del machismo, estoy hasta el coño de las agresiones machistas Llevamos una temporada de verdad que es un no parar, o sea, desde Jenny Hermoso y el beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso Todo el comportamiento de la Real Federación Española de Fútbol, que si queréis ahora hablamos Porque ha habido todavía más actualización, todavía siguen ahondando en esa caída hacia el precipicio que han emprendido la Real Federación Española de Fútbol Y que los está reflejando como lo que realmente han sido siempre, que son unos machilulos sin ninguna ganas de cambiar También tuvimos luego ese señor que en directo le tocó el culo a una reportera Hemos tenido por supuesto agresiones sexuales, casos de violencia machista que van en aumento De hecho contamos aquí como el Ministerio de Igualdad había convocado de urgencia de nuevo a las comunidades autónomas para ver que coño estaba pasando Y ahora tenemos un nuevo caso de violencia machista relacionada además con las nuevas tecnologías Porque bueno, me imagino que muchos y muchas ya habréis escuchado la historia Pero han difundido unos vídeos, bueno también tuvimos por cierto ese vídeo que difundieron de una menor Algunos miembros de la cantera, futbolistas de la cantera del Real Madrid que aún está por resolver Y decían que podría haber incluso una segunda víctima Y ahora niñas también menores de edad de las que sus compañeros han difundido fotos de ellas desnudas Creadas mediante la inteligencia artificial Porque aquí la verdad es que parece que cada vez que surge una nueva tecnología Para lo primero que se le da uso es para ejercer violencia otra vez contra las mujeres En el país hoy hablan las madres de las menores afectadas por el caso de los desnudos de Almendralejo Decían a mi hija le ha dicho uno que ha hecho cosas con su foto Por cierto, lo comentaba hoy Ángeles Caballero en la tertulia del hoy por hoy Pero de nuevo las madres, las madres poniéndose al frente de la seguridad de sus hijas frente a los agresores De nuevo las madres cogiéndose al protagonismo cuando también estaría bien que se implicaran los padres En el caso por ejemplo de esa difusión del vídeo sexual Que en teoría y presuntamente habrían difundido y habrían grabado algunos miembros de la cantera del Real Madrid También fue la madre la que acudió a denunciar Aquí como os digo sale la fotografía de algunas de las 27 madres que ya han presentado denuncias del caso de Almendralejo Lo cuenta Manuel Viejo en el país, dice Miriam sale de la comisaría de Almendralejo, saca el móvil del bolsillo, lo mira, lo vuelve a guardar Acaba de poner su segunda denuncia en menos de 5 días en el caso de las menores que han sido víctimas de desnudos Manipulados con una aplicación de inteligencia artificial con el rostro serio y acompañada de su marido Manuel se dirige a un grupo de 10 mujeres que le preguntan a viva voz bajo la sombra de un árbol ¿Qué tal ha ido Miriam? Miriam es la madre de una niña de 11 años que acude a sexto de primaria en uno de los 9 colegios de la ciudad Es la víctima más joven de un caso que ha puesto patas arriba a este municipio pacense de 30.000 habitantes Si Almendralejo siempre había salido en las noticias por su equipo de fútbol El ya extinguido Extremadura que dejó huella en primera finales de los 90 Desde hace 48 horas ha saltado a los telediarios, periódicos y radios nacionales Por un escándalo sin precedentes en España Es la primera vez que al menos 20 niñas y adolescentes de entre 11 y 17 años Y de 4 centros educativos diferentes han sido víctimas de la inteligencia artificial Sus fotos, las que subían a Instagram y que compartían por Whatsapp Han sido capturadas y modificadas por completo a través de una aplicación que dice así en su web Desviste a cualquiera con nuestro servicio gratuito, se dice esta aplicación Las menores que salían vestidas en las imágenes que subían a sus redes Aparecen ahora con un desnudo integral Las niñas y adolescentes se enteraron la semana pasada Con el inicio de la vuelta al cole durante el recreo y en clase La policía judicial de la ciudad investiga el caso desde hace una semana Este lunes han sido identificados varios de los presuntos autores Según el delegado del gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza Algunos de ellos van a la misma clase que las niñas El caso ha sido puesto en manos de la Fiscalía de Menores Dice yo me enteré el sábado porque un compañero lo puso en el grupo de Whatsapp Que tenemos en el ayuntamiento Dice al país el alcalde de la localidad, José María Ramírez del PSOE Lo primero es investigar y parece que ya lo tienen más o menos controlado Las madres que preguntan a Miriam por su estado tras la denuncia También tienen hijas de entre 12 y 17 años Todas forman parte de un grupo de Whatsapp que desde hace una semana acumula a nuevos miembros casi a diario Ya son 27, todas se organizaron de inmediato Algunas se conocían de vista y otras por sus hijas Ahora tratan de buscar a un abogado que les ayude y les asesore en el caso Miriam por ejemplo se enteró el pasado miércoles mientras daba un paseo con su marido Su hija la llamó por teléfono pasada la media tarde Inmediatamente fueron al parque donde se encontraba con una pandilla de amigas Esto es alucinante, relata el padre Mi hija está en sexto de primaria Yo he visto la foto de mi hija desnuda No se le ve mucho la cara, un cachito nada más ahí con el espejo Parece real porque yo conozco el cuerpo de mi hija Pero si no, ese cuerpo parece real Si la semana pasada acudieron a la comisaría para denunciar el caso Este lunes han vuelto pasadas las 6 de la tarde para poner otra más Mi hija me ha llamado al salir del entrenamiento de voleibol Diciéndome que acababa de recibir un vídeo con las fotos de 7 niñas Las imágenes se las ha enviado un amigo Que conoce porque supuestamente se había enterado de lo que pasaba en el colegio Y ese vídeo ha comenzado a circular por un grupo de whatsapp Salvo una, todas las niñas que aparecen en el vídeo Ya están identificadas por la policía A la conversación en la puerta de la comisaría de Almendralejo Se une también María de 44 años que se enteró al ir a buscar a su hija Al centro educativo el pasado martes Mamá, ¿sabes una cosa? Hay una foto rulando por ahí con mi cara Y el cuerpo desnudo María estupefacta inmediatamente preguntó ¿Pero tú te has hecho alguna foto? La niña respondió No mamá, esto es una cosa que han hecho Que hay muchas niñas de mi clase Porque también le han hecho lo mismo Las madres se pusieron en contacto inmediatamente Entre ellas Toni de 49 años Que tiene otra hija de 13 La mía tiene pruebas pero no de ella Yo la foto no la he querido ni ver Se la pasó un amigo Para prevenirla porque ella tiene una foto de dos amigas desnudas Que salen juntas Mi hija le preguntó a un niño de su clase Al supuesto creador Si tenía fotos de ella Y el chico le dijo que sí Pasadas las 8 de la tarde Un agente de la policía Sale a hablar con el grupo de madres Dice buenas tardes Les digo que no sé si me dará tiempo A tomar más declaraciones Por si están esperando demasiado tiempo El policía asegura Que ella cuenta con 7 imágenes Las 7 pruebas del caso Hay una niña que de momento no está identificada Dice y otra madre responde ¿Y si es mi hija? El agente contesta que se les mostrará la imagen Cuando vaya a declarar Y sugiere que quizá ha podido verla En las fotos que tienen las niñas Una madre interrumpe de inmediato En el grupo de madres Hemos decidido que no se comparte nada De pronto Una de las 20 menores afectadas Que estaba en los alrededores de la comisaría Con sus amigas Se ha acercado un segundo a su madre Ahora vengo Que voy a acompañarla Otra vez sí Pues no tardes Y otra madre Que prefiere no decir su nombre Dice que a ella se lo contó su hija Mientras compraban el material escolar Para el instituto la semana pasada Dicen Mamá Me han hecho una foto desnuda Y ahora me da vergüenza salir Por si alguien ha visto esa foto También le contó Que su mejor amiga Le había pasado lo mismo La hija de Belén Se enteró Porque había un grupo de WhatsApp De niños en clase Donde estaban las imágenes Las fotos Donde aparece la pequeña Se las habían robado De su Instagram privado Yo he llegado a ver fotos De otras niñas Pero no las de mi hija Dice Pero hay testigos De que la foto de mi hija Está por ahí Hoy mi hija me ha dicho Que se han reído de ella En el colegio Una madre interrumpe A mi hija le han dicho Que bueno Que ya han hecho cosas Con su foto Mientras tanto Miriam La madre que ya ha puesto Dos denuncias Ha mostrado al resto Un pantallazo Con un supuesto comentario De un chaval Que acude al centro educativo De su hija En el que el chaval Dice No os quejéis Que luego subís fotos Que casi Se os ve El coño Esto Esto es cultura De la violación Esto es lo que está Ocurriendo ahora mismo Esto es para la que Un montón de chavales Sin educación sexual Porque muchas veces En su casa No se la dan Y en su casa Puede haber incluso Padres que se ríen De la broma De su hijo No es una broma Esto es crear inseguridades En las niñas Esto es violencia Difundirlo Podría ser incluso Un caso de pornografía Y por supuesto La aplicación Que se anuncia Diciendo Desnuda a quien quieras Tiene parte de responsabilidad Porque lo siento mucho Aquí no se puede crear Una aplicación Por inteligencia artificial Y luego Desprenderte De los contenidos Y no tener en cuenta Si es menor Si no es menor Si se va a difundir Con que objetivo se hace No tener en cuenta Absolutamente Y lavarse las manos De hacia donde Van sus fotos En Olimpia Abogados Que ya hemos traído De hecho aquí Alguna vez A algunos de sus miembros Decían hoy también En la cadena SER Que podría incluso Imputarsele un delito Por supuesto A esa web Incluso que podría Inhabilitarse Esa web Estáis diciendo por aquí Educación sexual De género Y conciencia Ya son delitos graves Con bastante pena Pero que os apostáis A que esos chavales Van a decir Estábamos de broma No es para tanto Estáis exagerando Solo éramos Unos pobres chavales Haciendo otra vez Bromas Otra vez Con las compañeras Otra vez Sexualizando Otra vez Con el cuerpo Otra vez Intentando Acomplejar a las mujeres Otra vez Lo de siempre Por eso Hace falta La educación sexual Y por eso Hace falta también Que los padres Los padres y las madres Pero sobre todo Los padres Se impliquen En la educación De sus hijos Efectivamente Se está haciendo Lo de toda la vida Y me alegra saber Que hay un montón De hijas Que ya saben Que lo que se les está Haciendo Está mal Que muchas Yo creo que en nuestra época Por ejemplo No lo sabíamos Y que van a sus madres A sus madres A decirles Mamá Me está pasando esto En el colegio Y la madre Coge de la mano A esa niña Y va a denunciar A comisaría Y me alegra mucho Ver esa unión De las madres Y espero Que actúen pronto Y espero de verdad Que en la comisaría Las hayan tratado bien Porque lo que hablamos Muchas veces No es lo mismo Pero a mí me ha pasado Y lo hablaba Con Carla Val y Durán Que es muy curioso Porque ahora además Es la abogada De Jennifer Hermoso Que lo dije el otro día En Twitter Lo digo aquí también Me alegro muchísimo De que Jenny Tenga una abogada Como Carla Val Hablábamos aquí Hay muchas veces Que a mí Y a compañeras Les ha ocurrido también Que una imagen nuestra Con una foto normal De Instagram Se ha modificado Para sexualizarnos Y para Imaginaos Ponernos al lado De un líder político Como si fuéramos Yo que sé Su novia Su amante Su lo que sea Ponernos menos ropa O ponernos una ropa Más atrevida O caracterizarnos Etcétera Eso Que desde aquí Llevamos mucho tiempo Diciendo que se debería Legislar Y que se podía Llegar a denunciar Tú vas a una comisaría Y normalmente Lo que te dicen Es que lo sienten Que ellos no pueden hacer nada Que no hay una ley Para esas cosas Que se puede vender Al final Como un meme de internet Y que para lo único Que llegaría La denuncia Si acaso Es para que esa persona Quitara la foto Pero para nada más Por eso Es tan importante Legislar También en este ámbito Decís por aquí Es imperativo Revisar la educación De los críos Y de sus padres Y madres Y también El código penal Efectivamente Yo estoy de verdad Hasta el coño De ver como el machismo Campa a sus anchas Como el machismo Además utiliza Las nuevas tecnologías Para de nuevo Ir contra la mujer Ejercer violencia Contra las mujeres Sean menores de edad O no menores de edad Sea una niña O una mujer mayor Sea una madre O una hija Estoy hasta el coño De verlo Y de verdad Cada vez veo Más casos Que me preocupan Muchísimo Y que creo Que se debería Actuar rápidamente Y más sobre ellos Es que hoy Justo os he traído Otras dos noticias Más que quería comentar Con vosotras Sobre este tema Porque fijaos Es que no dejamos De verlo Mirad esta noticia Dicen Chica bueno Recaminando O matemáticas de chica Los hashtags De 500 millones De visitas Que convierten La vida cotidiana De las mujeres En subculturas Las redes sociales Han convertido El sustantivo girl En un adjetivo Para etiquetar A las mujeres Y todo es posible Dicen por aquí Calculo las cosas Emprendas de Zara Si lo pago Y luego me hacen Bizum Gano dinero Si le regalo Algo a mi novio Gratis Estas son algunas De las afirmaciones Que Paula Acedo Compartía en TikTok En el que hablaba De un concepto Que ha corrido Como la pólvora Por la red social Favorita de la generación Z Las matemáticas De chicas Conocidas en dichas Plataformas Donde el inglés Es la lengua franca Como girl math No solo Acedo Compartía estas reglas Personales Sobre el dinero Sino que miles De chicas en TikTok Lo han ido haciendo A lo largo de este mes De manera que Girl math Ya era prácticamente Una corriente Que recogía Una sensibilidad El hashtag Acumula Más de 500 millones De visitas En TikTok Y recogen los miles De vídeos Con consejos financieros Sobre inversión Ahorros y compras Pero este concepto Solo es uno de los muchos Que copan internet A pesar de que Hacer referencia Al universo femenino No tiene nada que ver Con ser femenina Ser girl Tiene que ver Con la experiencia De ser mujer Las posibilidades De la etiqueta Girl Son infinitas En TikTok Una chica Puede ser desordenada Y caótica Puede priorizar mucho El cuidarse Ser extremadamente Organizada O puede no tener Transpiraciones Y sentir que va Muy por detrás De sus amigas Como que el rot Puede decidir Ir a andar Y solo pensar En cosas Por las que está Agradecida Cosas que quiere conseguir Cómo conseguirlas Y lo bueno que está O puede disfrutar De la naturaleza Y puede decidir Si quiere cenar Sin pretensiones Ni trabajo extra Un humus con crudités Todos estos hashtags Que han sido utilizados Por las mujeres Y por bueno Diferentes grupos Y subculturas de internet Para agruparse Están siendo también Utilizadas Por muchos de esos Antifeministas De los que hemos Hablado En redes sociales Para agruparlas Y atacarlas O atacar contenido Hecho por mujeres Como ya les ha pasado A compañeras mías Como por ejemplo Reinas y repollos U otras compañeras Que hacen contenido Sobre todo en TikTok Y cuidado Con estos hashtags Porque pueden llevar También efectivamente Cuando entras A violencia Contra el feminismo Y a violencia Contra las mujeres También hay Más casos Por cierto No sé si habéis visto Esta noticia Pero ha sido Bastante viral Han sacado Diferentes noticias De Kate Moss Diciendo La principal Esta Kate Moss Irreconocible El daño que habría hecho El tabaco En la top model La piel de Kate Moss Es consecuencia del tabaco Kate Moss reaparece Irreconocible Y muy desmejorada Kate Moss Reaparece Irreconocible Fumando Y muy desmejorada De nuevo Metiéndose otra vez Con el físico De una mujer Cuando ya Va avanzando En su edad Y diciendo Que ojo Cuidado con el tabaco No porque sea malo Para la salud Sino porque Ojo Kate Moss Eras muy guapa Y desde que fumas No eres tan guapa En fin Está siendo acojonante De verdad Yo creo que estamos Sufriendo de nuevo Un repliegue De todo lo que habíamos ganado Dicen por aquí La modelo Quien ha sido acusada De glamorizar su adicción Ha sido fotografiada Con los dientes grisáceos Y numerosas arrugas En la zona De la boca Y sacan La foto De Kate Moss Diciendo que Hombre Que se cuide un poco ¿No? Porque si no Si no ¿De qué va a vivir Kate Moss? Si no ¿De qué va a vivir Kate Moss? ¿Verdad? Si no es de De su carita bonita De su piel Y de No ha demostrado ya Lo suficiente Kate Moss Necesita Seguir cuidándose No puede cumplir años ¿Eh? No sabemos si es Porque ha cumplido años Por su forma de vida Etcétera Pero lo cierto Es que ella está rozando Los 50 años Tiene 49 Y chico Yo creo que Hay muchos motivos Por los que fumar Perjudica tu salud Pero no sé Si el motivo Para no fumar Para las mujeres Tiene que ser Ten cuidado Se te puede quedar La piel Como a Kate Moss A los 50 años Es acojonante tío Decís por aquí también Anda Se ha hecho mayor ¿Qué cosas pasan? Es que Es que es muy fuerte Es que es verdaderamente Muy fuerte Este repliegue Que estamos viviendo No solo con las nuevas tecnologías Como ha pasado Con la inteligencia artificial O como puede pasar Con los memes de Twitter O con los hashtags de TikTok Sino también En cuanto a Cómo se habla De las mujeres O sea Estuvo un momento En el que se señalaba Y ahora se señalan En casos Muy concretos Como este Pero parece que A los medios de comunicación Les da igual Y están dispuestos A seguir ejerciendo Su machismo Y su edadismo Solo para Para y con las mujeres Porque los titulares De los hombres Actores Y modelos Que cumplen años Siempre es No sé quién Llega a los 60 Irreconocible No sé quién Llega a los 50 Siendo más deseado Que a los 20 O sea Ellos siempre Son más guapos A los 50 Que a los 20 Pero nosotras En cuanto pasamos De la treintena Ya Somos completamente invisibles Y mucho cuidado Como te salga una arruga Que como se te ocurre Salir así a la calle Decís por aquí No me digas que a los 50 Salen arrugas Me pincho Y no sangre No sangro Es impresionante La verdad El tratamiento Que se nos está dando A las mujeres Y yo Mi hasta el coño De hoy Va para eso Para que ya Basta Para que dejéis Por favor De opinar Del cuerpo de las mujeres Y sobre todo Dejad de ejercer violencia Contra las mujeres Con cualquier cosa Que encontréis O sea Cogéis una aplicación Para hacer memes Pues haced memes Normales No hace falta Sexualizar Y atacar A las mujeres Llamándolas Como siempre Putas O frígidas O lo que sea Cogéis la inteligencia artificial Que se puede utilizar Para un montón de cosas buenas Y interesantes Y en vez de cogerlo Y aprender con ello Inglés O aprender cualquier otra disciplina ¿Qué hacéis? ¿Desnudar a menores de edad? Hombre por favor O sea Yo de verdad Ya creo que Todo tiene un límite Y creo que estamos Ya hemos rebasado Ese límite con creces Y creo que ya es hora De que Para empezar Las plataformas Se pongan las pilas Porque las plataformas Tienen una responsabilidad No pueden crear una app Billionaria Y decir Ah no no Pero yo aquí Si se crean Hashtags para atacar A las mujeres O que pueden ser Un delito de odio Contra las mujeres O los youtubers O los streamers Que más seguidores tienen Si atacan Se dedican Continuamente A atacar a las mujeres Por el hecho de ser mujeres Y a decir que las mujeres No valen nada Y que odian a las mujeres Como escuchamos aquí A uno con millones de seguidores En tiktok Yo no tengo nada que ver Si crean hashtags De putas locas feminazis Y se dedican a insultar A todas las mujeres Que hacen contenido Yo ahí No sé nada Yo solo sé Ganar dinero Bueno Pues yo creo que Ya vale Y que habrá que poner Unos límites Estáis diciendo por aquí Es lo que les hace gracia Porque no han tenido Una educación sexual Sana Que normalice Lo que para ellos Sigue siendo tabú Bueno De hecho hace un tiempo Creo que fue este verano Se hizo bastante viral Un Un vídeo No sé si lo visteis De tiktok En el que Eran una pareja Y el chico O sea la chica No el chico Le preguntaba a la chica Dos chicos jóvenes Una pareja joven Tú Estás en medio De una clase En bachiller Y paran el tiempo ¿Qué harías? Y la chica dice Pues yo me levantaría Cogería el libro De la profesora Y miraría Los exámenes Me cambiaría las notas Me anotaría las respuestas Y tal Y el pavo Se empieza a reír Y dice Madre mía Si si yo lo mismo No sé qué Madre mía chicos Estas eh Que tontas son Y los comentarios De todos los tíos Eran de Madre mía Me follaba hasta la profesora No quedaba en clase Ni no sé quién O sea Que estaban dejando caer Que lo que harían ellos Si se pudiera parar el tiempo En medio de esa clase Sería Violar a sus compañeras E incluso a la profesora Es Pero no sabéis No sabéis La de comentarios Y todos eran así Todos Absolutamente Todos Eran así Tío Era de verdad Una Cosa Horrorosa Entonces Para cambiar todo eso Desde el propio pensamiento Intrínseco Del chaval Que está en el colegio Y todas esas dinámicas Hace falta De verdad Una educación Que eduque en Respeto hacia las mujeres Porque es que Porque es que es respeto Es respeto No les pido Más educación De la que tendrían Hacia un compañero Pero por lo menos La misma Por lo menos la misma Es acojonante Tío De verdad Que está en el colegio Llega